No se atache, no se atache Muy bien, bueno, aquí hemos llegado con una formación que se llama Aragonita Si yo le pongo la luz, esta formación va a abrir ¿Qué pasa si yo le dejo aquí dos horas la luz? ¿Qué pasa? O se quema, o se quema Es obligar Exactamente, se consume la luz si hubiera prendida de 15 a 20 minutos Si yo le dejo de 3 a 14 horas, esta es opaca Más adelante les voy a mostrar cómo se opaca ¿Ok? ¿Listos? Más allá de 10 minutos no no ah, esos gloves are fine should have just said yes muy bueno, aquí hemos llegado a la sala del altar por lo que tenemos aquí y nosotros tenemos inocinación aquí tenemos abuelos que están rezando y los sobreros de libias aquí los gambusinos llegaban hasta este punto de silla en el nombre de ellos y se iban ¿por qué? porque aquí no había suficiente oxígeno para seguir con su recorrido muchos gambusinos se regresaban otros se quedaban, dejaban pertenencias pensando que venían a rescatarlos pero no ellos aquí fallecían así que ahorita nosotros vamos a recorrer lo que los gambusinos no pudieron pero acá abajo se da oxígeno para que no se van a asustar ¿ok? vamos, vamos vamos si ya, respira muy bueno, aquí hemos llegado a la sala del amor por el corazón que tenemos aquí sí ¿lo verán? sí, está mucho mejor que el de Peña Nieto aquí si están muy enamorados pueden ver un pupido adentro del corazón no, yo no lo veo ¿no lo ven? no es el que tenemos aquí dejen que se ponga el lado rojo y se ve mucho mejor y aquí a un lado de ustedes tenemos la cascada de cerveza para los que vienen solteros ¿cuál? esta de aquí la cascada la cascada es así la verdad? sí, sí y aquí a un lado de ustedes tenemos las olas del mar ¿listos? sí 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 muy bien, bueno aquí hemos llegado a la sala del rompe Cabezas por las piedras que tenemos a un lado de nosotros si nosotros colocamos estas piedras aquí arriba caben exactamente por un derrumbe que hubo no se preocupe ahí es ¿cómo se llama esta formación? a ver Fabián ¿cómo se llama? está la acnita y la de arriba vamos a poner una teca está la acnita está la actita esta es la más vieja de la gruta este tiene aproximadamente de 1.6 millones de años y todavía le faltan 120 mil años para juntarse con la talactina ¿ok? ¿pero cómo las hacen para que se? no son piedras es filtración de agua es por el 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 agua muy bueno aquí hemos llegado pero no